Este es mi segundo bookshelf, como pueden ver es la colección Porrua Cuando les dije que soy muy fan de los libros Porrua es porque soy muy fan de los libros Porrua Estos libros los tengo en orden numérico, tengo La Gliada y La Odisea de Homero La mayoría de estos libros son para mi escuela porque son las mejores traducciones, son muy baratos Y necesito conseguir muy seguido, entonces ellos dos son la mejor opción Así que para clásicos recurro a Porrua Después de Homero tenemos dos volúmenes de los diálogos de Platón Tenemos las siete tragedias de Esquilo, las siete tragedias de Sofocles y las diecinueve tragedias de Eurípides Las once comedias de Aristófanes, que me gustan mucho Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas Las obras completas de Sor Juana y Inés de la Cruz Como es hermoso este... Ah, me gusta mucho todo Muchas... Hello Está bien, puedo editar todo esto ¿Qué ocupas de hacer? Sorry, solo quería crema para mis manos Agarra Oh my gosh, Karen, you just want to start in my videos ¿Y qué había pasado? Pues no, siempre estás en el trabajo Siempre es en la tarde cuando grabo Y cuando estás te corro Me da mucha flojera quitar todos los libros y volver a ponerlos Quiero así como que, y ya, es todo lo que tengo ¿Vas a sacarlos? Pues sí Tengo toda una hilera de atrás, igual ¿Y abajo? Igual ¿Y los míos no los vas a enseñar? ¿Por qué? Pues... ¿Por qué? De hecho estos son los que se enseñan Son los que están hasta adelante Pero los de atrás están de que los del círculo y así Ah, sí Sí, voy a quitar la bolsa Mira, y esto lo hice Sí, I know Bueno, después de Sor Juana Julio Verne Repito, esto está en orden de la... De la colección Entonces no lo tengo así como que Todo lo griego Todo tal, todo tal Aquí tenemos de la Tierra, la Luna Y alrededor de la Luna De Julio Verne Y aquí 20.000 aguas de viaje submarino Los voy a... A mover A ver, muchachos Ahí ven bien Tenemos La Isla Misteriosa De Julio Verne Las Confesiones de San Agustín La Vuelta al Mundo en 80 Días Y las Tripulaciones de un Chino en China Julio Verne Miguel Strogoff De Verne Cinco Semanas en Globo De Verne Un Capitán de 15 Años De Verne Dos años de vacaciones De Verne Aquí está Teogonía De Hesíodo Narraciones Extraordinarias De Poe Estas son las Odas Épodos, Sátiras Epístolas Y Arte Poético de Horacio Y estos son Un montón de cositas De García Lorca Aquí creo que está Poeta en New York Sí, aquí está Poeta en Nueva York Que creo que por eso Lo tuve que comprar Para un taller de la escuela Y aquí están los hijos Del Capitán Grant De Verne Así sigue el orden Aquí abajo tengo Del 2 Con muchos salteados Al 260 De la colección Y aquí empieza El 316 Que es el que sigue Si no me equivoco Sí, el 316 Que son las Metamorfosis De Ovidio Sueños y Fantasías Morales De Quevedo Las Aventuras De Sherlock Holmes El Castillo de los Cárpatos Las Indias Negras Y Una Ciudad Flotante De Julio Verne Que me encanta Una Ciudad Flotante De este lado Tenemos Las Poesías Completas De Garcilaso Héctor Servadac De Julio Verne La Hangada De Julio Verne Escuela de los Robinsones De Julio Verne Norte contra Subur De Verne Aventuras del Capitán Hateras No sé cómo se conoció Este ser humano Los Ingleses Es el Polo Norte Y el Desierto de Hielo De Julio Verne Ahora vamos a quitar Todos estos Para que vean Todos los demás Que no tienen Ningún Orden bonito Como estos Ay, se huele My gosh Qué libros tan pesados Au, au, au Perdón Que está muy oscuro Aquí No se ve muy bien Pero está Ghost Girl Solo tengo el primero Solo he leído el primero Por motivos de lector Esta es una recopilación Aquí está El Llamado a la Selva De Jack London Diálogos de los Muertos Que no sé de quién es El alienista Don Fox Ahí quién es Y una buena mujer Si me equivoco Ah, no Los Muertos No está aquí Pensé que está Los Muertos de James Joyce Porque me lo dieron en la prepa Y lo leí en la prepa Pero Esas eran unas soquitas Súper gachillas Que no sé dónde están Y Sí No sé dónde están Bueno, no importa Ya empieza la colección De los libros que me robé De mi secundaria Sí, son como 20 y algo Aquí está Después apareció una nave De Guillermo Samperio Si no me equivoco Este libro Este libro Es sobre Escritura Sí, recetas para nuevos cuentistas Por eso me lo robé Aquí está El Villorrillo De William Faulkner Mortal y Rosa De Francis Cumbrall Estos Todos estos tres Son de la secundaria Robados El Llano Llamas De Juan Rulfo Ese no me lo robé Ese estaba en mi casa Creo que se lo robé A mi papá Pero no cuenta Taller de Escritura Creativa También De la secundaria Robado Pero este libro Me gustó tanto Realmente es súper bueno Ahora que lo pienso Y es de la CEP Como pueden ver Y de Pai 2 Bueno Pai 2 siempre tiene buenos libros Aquí tengo libros muy pequeñitos Si no me equivoco Son la Ilíada y la Odisea Pero La Odisea Ah, aquí están los muertos de Joyce Que les dije Son las hojas simplemente De hecho la numeración está mal De 183 Sí Pero me gusta mucho Y lo cuida bastante Y por eso lo guardo todavía Este de la Odisea No sé dónde lo saqué La verdad Probablemente también me lo robé Este es El Preguntador del Rey De Javier Lozoya Oh, esto no tengo idea ¿Qué dice? Ah, este es de Einstein Ah, ok Ah, El Perseguidor de la Luz Albert Einstein De Bram de Swan Creo que tengo otros así también Estos son Si no me equivoco Robados O comprados No sé Ah, bueno Este es de Pascal Aprenda tu carguita Re fácilmente Creo que mi mamá me lo regaló Junto con Este Apasionante juego del ajedrez Esto gracioso es que me lo regaló Cuando yo ya sabía tocar guitarra Y ya sabía jugar ajedrez No sé si es como una Como una indirecta De que realmente no tocó Tampoco a mi guitarra La Luz De Ana María Zeto La Casa en Mango Street De Sandra Cisneros Otra Odisea Y otra Ilíada Pero estos Son súper Chafos Realmente Nunca en tu vida debería ver esto Comparado con el contenido Mejor ver las películas El principito De Antoine ¿Antoine qué? Antoine de Saint-Saint-Supéry Something like that Tengo otro del principito Bueno, tenía Se lo regalé a mi sobrino Este es un diccionario De la secundaria A colores Las fábulas de Sopo Y este es el mismo libro Si no me equivoco Sí De Alfonso Reyes Para jóvenes Me lo dieron en la secundaria Y uno cuando entré a la facultad Y en la facultad les dije Que ya lo tenía Y no me hicieron caso Y me quisieron dar otro Y pues lo guardo aquí Después de Alfonso Reyes Historia de la revolución mexicana De Javier García Diego Un solo apellido García Diego Sounds kind of cool Aquí tengo dos libros De Harry Potter La Cámara Secreta La Orden del Fénix Si no me equivoco Yo tenía No, estoy segura Yo tenía La Piedra Filosofal Mi hermana Daniela Me regaló Los primeros dos En una navidad Yo supongo que el 2000 O el 2001 Cuando la película acaba de salir Y sí No tengo ni dónde está Estoy casi segura Que una niña En la primera llamada Melisa Me lo robó Sí Cosas como esas No se olviden Aquí tengo El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Estos dos 100 años de soledad De García Márquez Pedro's Journal Creo que este me lo regaló Mi hermana Que se lo robó De la biblioteca De la escuela Donde ella trabajaba Misterios del Faro De Mystic Creo que una muerte Denunciada De García Márquez La tregua De Mario Benedetti Una serie De catastróficas Desdichas Un mal principio Este es el primero De Lemony Snicket Una serie de eventos desafortunados Es la traducción De la película Este me lo regaló Un No te vayas Cámara Este me lo regaló Un amigo En la prepa Que ahorita Estamos en la facultad Juntos Estuvimos diferentes cosas Pero estamos en la facultad Juntos De nombre Alex Que luego lo tachó Yo creo que porque A la hora de regalarme Lo dijo Bueno ya no es mío Y me puso Si no me equivoco Una nota Para una amiga Para Fa Y me puso La clave Fa Aquí Es muy especial Este libro para mí Ok tengo un libro De High School Musical La novela Y High School Musical 2 La novela Y Camp Rock Por supuesto Y un diccionario De la rusa escolar Mira Normal Estas son las continuaciones La continuación De mis libros De Porrua No los dije primero No sé por qué Pero aquí están La continuación Bueno este es Juegos cotidianos Si no me equivoco Es una recopilación De cosas Y lo compré Porque está Un trabajo De una maestra mía Que se llama Minrama Margarita Villarreal El país de las pieles De Verne Por supuesto Que era el testarudo De Verne La poesía de Quevedo Y arte poética Y arte retórica De Aristóteles Aquí está La tienda De Stephen King No lo he leído Pero es el único libro Que tengo de Stephen King Aquí tengo un montón De libros Que me robé La secundaria La verdad X Más que la Neida De Virgilio Que la tengo aquí Me encanta La Perla Es un libro Como que Cuesto 5 pesos Y los más Sí Son libros Que realmente Ni les llegó bien Así que Sí Atrapados En la escuela Y finalmente Este es mi Tercer Y último Bookshelf Aquí tengo muchas cosas Mis bookshelves Se dividen No lo aclaré Pero se dividen El primero Son como Bueno Como dije Los libros Que me regaló Mi novio Y los que más me gustan Y cositas El segundo Son La colección Porrúa Y libros Que no ando sacando Metiendo tanto En esta parte Tengo como Los libros Más nuevos Aquí los pongo Los acomodo De alguna manera rara Y los libros Que más uso Tengo los de la escuela Cosillas así Este libro Me lo regaló Mi novio Animal racional Las estupideces Más grandes Del ser humano Es un libro Literalmente Con frases Me lo regaló Porque era una broma De navidad Estilo cool No tengo idea Quien me lo regaló Pero creo que también Fue como algo Parecido a una broma Bueno Estas son tarjetas De Está limpia Y ya la dobló Ay perdón No No eres la primera persona Que me interrumpe Ok Sorry Siento que se me está olvidando Algo Sí ¿Tú ves a no? Sí Se me da Prima Sí A mí yo soy como de Walmart Sí Y la compré en Walmart Sí Por eso Pero Es fruto Ah Fruto Ok En mi casa es normal Tener interrupciones Realmente Y más porque comparto cuarto Entonces No hay falla Bueno Entonces estas son Mis fechas bibliográficas De casi todos mis libros No todos Porque eventualmente Cuando me cambie mi cuarto Voy a tenerlos acomodados De una manera muy organizada Ahorita no Como pueden ver Pero en un futuro Para códigos de color Este libro es Oh my gosh El viaje de Darcy Que lo leí Sin saber que era la segunda parte De una trilogía Si no me equivoco Es la de Something Burrow De Emily Griffin No importa Es lindo Luego vi la película Y eso me explicó La primera parte Este es el libro De Tamarit Y otros textos De Federico García Lorca Que también lo compré Porque lo estaba viendo En la escuela Crimen y castigo De Dostoyevsky Que este me lo dieron En la escuela En la prepa Me obligaron a leerlo Tiene una letrita Así Se parece mucho A los de Porrúa Realmente Editorial Porrúa Nice Nice Estos son mis libros De Uglies De Scott Westerfeld Ya leí Uglies Estoy leyendo Pretties Y tengo Specials Y extras Que me los regaló Mi cuñado En el intercambio de Navidad Me regaló los últimos tres Yo solo tenía Uglies Este libro ya se los he mostrado Es Hugo Que me muero por leerlo Y me encanta Todo El diseño del libro Como Ah sí Tal vez este es el siguiente que lea No sé Tengo mucho que leer Así que ya veremos Peter Pan en Rojo Escarlata Y el episodio 1 De Star Wars De Ted Brooks Acá De este lado tengo Estos libros me los regaló La mamá de Jorge Mi novio En mi cumpleaños Abraham Lincoln Empire Hunter Está en inglés Lo compré como que en Sears Porque fue como una gift card Lo que tuve Entonces Decidí comprar esto Me gustó mucho la película Después me trae que era un libro Entonces dije Bueno Tal vez era buena idea Dicen que el libro está súper padre Pero no lo he leído Gangster Squad Este librito Inspiró la película Esto es una historia real Lo del Gangster Squad De hecho aquí están las fotos De la raza Me da algo pendiente leer esto Porque no sé cómo está escrito No sé si es Al estilo de novela O De otra manera Entonces ya veré eso Uy Y aquí tengo Wicked De Gregory Maguire Esta es mi obra favorita Mi obra musical favorita De toda la historia Esta y después Spring Awakening Solo la he visto en Youtube Y me encanta No he leído el libro Por varias razones me encanta Porque es del Mago de Dios Pero no lo he leído Aquí lo tengo Me lo arregló mi novio En mi cumpleaños de este año Bueno Del pasado Y Sí Esto también debe ser De mis lectores de este año Necesito hacer una lista De los libros que tengo que leer este año ¡Gracias!